Bienvenidos a la guarita son Meteos y estamos en Subnautica 2 y tengo que deciros que tengo mucho hype, pero muchísimo hype por el juego. Ya sabéis que Subnautica es uno de mis favoritos y parece que vuestro también porque me habéis inundado en los comentarios de que haga video reacción al teaser trailer. Pero yo tengo un problema. Uno, se me da mal hacer video reacciones y dos, no sé sobreactuar. Yo disculpadme, no sale de mí. Entonces, ¿qué haremos hoy? Algo mucho mejor, que es analizar el trailer. Pero ojo, no solo vamos a hacer eso, sino que os traigo información confirmada de los desarrolladores de cosas que va a haber en el juego. Y no me refiero a cosas en plan pequeñitas, no, no, tochas. Esta información está extraída de la web oficial de ellos, de Unown Worlds, e información del Discord, de entrevistas a Obraxis, o sea... O sea, es todo cosas que han dicho los desarrolladores. No son rumores, no. Confirmado por ellos. Y además os traigo fotos de biomas, fotos de algunos bichos, etc. O sea, todo esto va a estar en este video. Así que vamos a empezar con el análisis del trailer. Bueno, teaser trailer. Y deciros una cosa muy importante. Iré pausando el trailer porque necesito que en los comentarios me vayáis poniendo algunas cosillas que os voy a pedir porque hay unas cosas que no me encajan. No me encajan. A ver, una cosa que sí os puedo confirmar, y que se ha confirmado ya en varios sitios ya, es que no estamos en 4546b. No estamos en ese planeta. Estamos en otro planeta totalmente distinto. ¿Y por qué menciono esto? Ahora lo veréis. Aquí, obviamente, esa zona oscura que me habéis dicho en muchos en Discord, ese sitio no será el boidillo. A ver, oscuro, no hay rocas, no hay paredes, estás en medio de la nada. A ver, la zona segura no va a ser. Digo yo, ¿eh? Yo creo que la zona segura no va a ser. Pero el boid tampoco creo que sea. ¿Por qué? Porque ya sabéis lo que pasa en este trailer. A lo mejor hay un bioma por ahí escondido. Hay información que se ha confirmado que a mí me ha volado la cabeza y creo que a vosotros os va a dar más hype. Por cierto, un detalle antes de darle a play. Este bichito rosa es el nuevo mirón. No sé si lo sabíais, pero este es el nuevo mirón. ¿Por qué sabes que este es el nuevo mirón? Ya sabes que en Discord, hay un Discord de Subnautica, donde están todos los desarrolladores. Al principio estaba el mirón de Subnautica 1, luego pasaron al mirón ártico de Subnautica Lucero y ahora está este. El iconito del server, ahora está este. Por eso sé que este es como el nuevo mirón de Subnautica 2. Eso está guay. Siempre tienen un bichito mascota para cada juego. Aquí. Aquí tengo que deciros varias cosas. La primera. El traje reforzado que lleva este señor... Le han cambiado el diseño. A ver, sabemos que han pasado de usar el motor de Unity al Unreal. Obviamente el salto gráfico va a ser espectacular. El escáner lo veremos en una foto, pero también os digo que está súper guay. Aquí porque es una cinemática, pero las fotos que tengo son en tiempo real del juego. Entonces veréis lo guapo que se ve. Pero el traje este reforzado... Uy, perdón, que me atraganto yo solo. El hype. Se me atraganto el hype. Este traje reforzado es como muy extraño. No sé por qué. No sé si le notáis que, por ejemplo, la bombona de oxígeno la lleva como una especie de... No sé si llamarlo... ¿Batería? Es que no sé qué es esto. O sea, esto es la bombona de oxígeno. Pero, ¿qué narices es esto de la espalda? Esta cosa. Me recuerda a las mochilas del Astroneer por algún motivo. O un propulsor. ¿Puede ser un propulsor? Por cierto, tiro hacia atrás un momento. Más, más. Este bicho, este bicho os va a hacer gracia. Pero lo conozco de antes del tráiler. A veras, ¿cómo que lo conoces antes del tráiler? Antes del tráiler yo conozco este bicho. Luego os lo comento, pero es gracioso. ¿Cómo conocí este bicho? Gracias a Oraxis. Porque en una entrevista dijo... ¿Ves esta foto? ¿Ves aquella cosa entre las rocas? ¿Os fijáis bien? Es este bicho. Es este bicho, pero cuando está cerrado. Antes de que se levante, cuando está cerrado. Que tiene sus patitas fuera y sus ojitos. Y sí, sí, hay una foto. Que cuando la ponga en pantalla diréis... ¡Ah, esa foto! Pues ahí está el bicho este, gigante. Literalmente. Y pausamos otra vez. Aquí es donde necesito vuestra ayuda porque hay cosas que no me encajan. ¿Veis algo raro? Y si no veis nada raro, os lo digo yo. ¿Por qué hay ruinas humanas? Aquí hay una catedral. Porque yo aquí claramente puedo ver unas cristaleras. Unas cristaleras es... O sea, lo que es lo que sujeta la cristalera. ¿Cómo se llaman? Las juntas que son como de hierro. Donde después van los trocitos de cristal de diferentes colores. Yo, perdonad. Estos son cristaleras. Esto es como una especie de torre. Esto parece una pared con ventanas. Y con la forma esta es que esto parece el tejado de una casa. O sea, una casa pero sin tejado. Porque obviamente se habrá derrumbado. Pero... ¿Por qué hay ruinas humanas? ¿En qué planeta estamos? ¿Sabéis a qué me refiero? ¿No ahora? O sea... Es que no me cuadra. Es que eso del fondo son ruinas. Vale. Y yo esto... Me decís que es el Void y me lo creo. Pero habiendo caído desde un agujero... Tiene que ser un bioma. Por cierto, importante. Muy importante. Estos dos personajes... Que muchos de vosotros me has dicho... ¡Oh! Estos son los protagonistas. Es un teaser trailer. Quiere decir que estos personajes pueden serlo o no. Muy probablemente no. Yo lo que creo... Por una cosa que os voy a leer... Yo creo que es los personajes que usarán tus amigos cuando juegas en multijugador. Ya sabéis que es un multijugador de 4. Por si alguien no lo sabía. Obviamente la historia está pensada para jugarlo con un jugador. Como siempre ha sido en Subnautica y Subnauticolucero. Pero puedes jugar con amigos esta vez. Hay multi. Entonces son 4. Y yo creo que estos dos son los extras que ponen en el juego para que puedan jugar 4. Pero yo creo que los otros dos son los importantes. Y hay de las dos. Robin y Alan. No lo sabemos. O Robin y Rayleigh y a lo mejor Alan está como extra. Es que no lo podemos saber aún. Y tengo que deciros una cosa. Sois un poco mala gente. ¿Vale? No lo quería decir, pero lo voy a decir. Porque os burlasteis de mí cuando salió el tráiler. Y dirás, ¿cómo que nos burlamos? Sí, sí. Fuisteis muy gracioso, ¿no? Decirme, mira, es el Spike Trap que te comió en Subnauticolucero. Claro, os burláis del susto que me pegó en Below Zero un Spike Trap que me comió. Y dijisteis, mira, el Spike Trap ha crecido. Ya os vale. Ya os vale. Sí que es verdad que parece eso. Y por una cosa que os voy a leer, aún tendría más sentido. O sea, no habríais fallado. Pero es muy interesante el tráiler. Y ahí ya se acaba. Aquí ahora sale Subnautica y todas las plataformas, etc. Entonces, ¿qué más cosas? Pues resulta que hay más cosillas que han puesto. Y ahora vamos a empezar con Discord. Aquí en pantalla tendréis Discord. Bueno, una captura de pantalla de Discord porque tener el Discord abierto mientras grabo y otras cosas sería demasiado rollo. Pero vamos a empezar. Preguntas que ha contestado Braxis en Discord y es ¿Cuándo saldrá Subnautica 2? No, perdón. Subnautica 2 es un juego de aventura y supervivencia submarina ambientado en un mundo oceánico alienígena. Es el próximo capítulo en el universo de Subnautica. Desarrollado por Unownworlds y publicado por Krafton. Esto, bueno, una introducción. Pero es que esta es la parte que a mí me ha volado la cabeza y que necesito en los comentarios que también me pongáis qué opináis. Y es lo siguiente. ¿De qué trata Subnautica 2? Un nuevo mundo te espera junto con una historia completamente nueva. Eres un pionero que viaja a un mundo distante, pero algo no está bien. La IA de la nave insiste en que sigas con la misión. Este mundo es demasiado peligroso para que los humanos sobrevivan. A menos que cambies lo que significa ser humano. ¿Qué criaturas inteligentes o no te estarán esperando? A ver, a ver. ¿Cómo que a menos que cambies lo que significa ser humano? A mí eso me suena a Alan. Quitarte la conciencia y meterla en otro cacharro. Es que a mí me suena a eso. No sé vosotros. Necesito vuestra opinión en los comentarios. A mí esto me genera mucho hype. Solo estas dos frases o estas dos líneas me han matado. Después dice. ¿Qué criaturas inteligentes? Precursores o Levitán Emperador. O no. El resto que te quiere matar. Te estarán esperando. O sea. Me lo dejáis en los comentarios. ¿Qué opináis? Porque es que es mucho hype. Es demasiado hype. Y aún no hemos acabado el vídeo. ¿Habrá modo multijugador? Sí. Subnautica 2 está diseñada como una experiencia para un solo jugador. Pero puedes jugarlo opcionalmente con amigos en modo creativo de hasta 4 jugadores. Si son 4 jugadores. Puede ser que los dos personajes que hayamos visto en el teaser. Porque es un teaser. Sean los de multijugador. Los que usarían tus amigos. Mientras que hay dos reservados para la historia. Aunque es de un solo jugador. Así que a ver qué pasa ahí. ¿Cuándo saldrá Subnautica 2? El acceso anticipado se lanzará en algún momento de 2025. Uy. Me he saltado una pregunta. Perdón. ¿Si compartirán actualizaciones de desarrollo? Sí. Las actualizaciones de desarrollo se compartirán a través de nuestro Discord y redes sociales. Más información estará disponible en 2025. Si os acordáis en 2024. Os enseñé como lo hacía yo para enseñaros las actualizaciones. Y había como una especie de Trello. Pero antes si cursaban Trello. Luego saltaron a otro. Que eran. Básicamente es como gestionaban ellos el proyecto. Y como iban trabajando. Y como iban moviendo las fichas. Etcétera. En To Do. Doing. Y Don. Iban haciendo los diferentes. ¿Sabéis? Toda esa organización que hay detrás de un proyecto. Ya sabéis que yo soy estudiante de diseño y desarrollo de videojuegos. Y a mí me encanta ver eso. Porque veo. Veo. En tiempo real. Por así decirlo. Y en la vida real. Cómo se trabaja en un proyecto. Y un proyecto tan grande. Que aquí son dos compañías. No es una. Es un Onworlds y Crafton. Que sí. Publicado por Crafton. Claro. El salto de motor. También ha tenido que tener un curro detrás. De aprender el nuevo motor. O pasar cosas de uno al otro. Y no es fácil. Créeme que he tocado. Estoy tocando Unity. Y he tocado Unreal. Y son la noche y el día. Un Unreal es chungo. Mientras que Unity es un paseo. Pero Unreal tiene unas cosas muy potentes. Y Unity para que sean potentes. Tienes que hacerlas tú a mano. Entonces claro. Es como un cambio muy brusco de motores. ¿Cuánto habrá? Perdón. ¿Cuánto durará el acceso anticipado? No sé leer. Es difícil predecir con precisión. ¿Cuánto durará el acceso anticipado? Basándonos en juegos anteriores. En acceso anticipado que hemos desarrollado. Esperamos que tome entre 2 y 3 años. ¿Vale? Aunque yo creo que podríais tardar un poquito más. Y no pasaría nada. Nos enfocamos en ofrecer. Calidad a un ritmo razonable. Al final del día estamos comprometidos a completar Subnautica 2. Y hacerlo el mejor juego posible. Como han hecho en Subnautica 1 y Subnautica Ablow 0. Eso lo sabemos. ¿En qué plataforma estará disponible el acceso anticipado? El acceso anticipado estará disponible en PC. A través de Steam o Epic Game Store. Y en Game Preview en Xbox Series X y S. Y Windows Store. También estará disponible para suscriptores de Xbox Game Pass. ¿Subnautica 2 será compatible con VR? Parece poco probable. Subnautica Ablow 0 ya no lo tenía. Así que... ¿Para qué? Y creo que solo me queda cuánto costará. Y aún no se ha determinado el precio. Estén atentos a anuncios sobre el precio en 2025. Obviamente el precio esta vez supongo que será un poquito más caro. Por el hecho de que son dos compañías. Un Grown Walls y Crafton. Entonces veremos. Veremos porque también había aquello que dijeron de que iba a ser un sistema algo diferente. Entonces veremos cómo va. Y ahora. Ahora. Entrevista a Obraxis que hizo a Anzomnia. Que por cierto os dejaré en la descripción el link a la entrevista. Pero os voy a dar un resumen de lo que se habló y cosas que confirmaron. Porque aún hemos acabado el vídeo. El vídeo es larguito. Este vídeo. Y vamos a empezar por Mundo. El mundo de Subnautica 2 como es. Porque ya hemos visto que había unas ruinas. De una casa y una catedral. Subnautica 2 será bajo el agua. Es una autica. Aunque puede haber áreas que puede atravesar fuera del agua. Pero mayormente es bajo el agua. A eso se refiere a que en el 1 teníamos las islas. Y en Bilau 0 teníamos una isla. Teníamos la montaña. Y teníamos los dos biomas aquellos de hielo. A eso se refieren. Que será mayormente en el agua. Pero que habrá sitios que puedes ir por el suelo. Que eso a mí me gusta. Yo no me quejo. Obviamente será un mundo nuevo. Que esto lo acabo de leer. Etcétera. Después. Se ha mencionado que el mapa será muy grande. Y que se expandirá durante la Early Access. Y el mapa podría. Aquí. Obrasis dijo un podría. Ser más grande y profundo que Subnautica 1. Al final de la Early. Claro. Dependiendo de cómo vaya la Early. Pues será más grande. Más pequeño. O se conseguirá hacer más cosas. O se cancelarán. Eso ya depende mucho de la Early. Pero si es más grande y profundo que Subnautica 1. Que por lo que hemos visto en el teaser trailer. Eso parece. Porque eso solo era un agujero. Y no había luz al fondo. Ojo al detalle. Y le han preguntado si existirá el Void. Y obviamente va a existir el Void. Porque a los desarrolladores les gusta. La idea de tener un lugar donde apenas haya nada. Y puedes asustar a la gente. Básicamente. Más cosas. Criaturas. Habrá nuevos Leviatames. Además. Todas las criaturas de Subnautica 2. Tendrán una nueva IA. Que hará que tenga unos comportamientos más naturales. Menos mal. Porque si tú. Te atacaba el Reaper. En línea recta. Tú te movías en ángulo. No de 90 grados. Sino de 45. Y ya lo esquivabas. Porque él no le da tiempo. A girar para pillarte. Son truquitos. Truquitos de Supervención Subnautica 1. Y del Velozero también. Aunque Velozero lo arreglaron un poco. Porque si hacías lo de los 45. Pillaba con una especie de colisión. Para detectar que te podía morder. Aparte de que habrá nuevos Leviatanes. Esta vez tendremos diferentes versiones de cada uno. Donde tendremos variedad de tamaños. Es como coger el Reaper. El que tenemos es un Nautica 1. Es el normal. Tengamos uno chiquito. Yo que sé. El modo joven de los Ghost Leviathan. Y el modo... Mira. Como los Ghost Leviathan. Está el joven en las cuevas. Está el normal. Que a veces aparece. O no. Porque yo tengo muy mala suerte. Debajo de la isla. O al lado de el bioma de setas. El block que hay al lado del bioma de setas. Arriba a la izquierda. En la esquinita aquella. Ahí puede aparecer otro. Y luego están los más grandes. Que son los del Void. Por ejemplo. Eso sí. No ha querido dar información. Si podrían ser igual de grandes que el Gargantúa. Es que Anzomnia. Es el que está tocando el Gargantúa. Y obviamente. O Brasis le encantaría. Yo creo que a Obrasis. Hacer unos bichos así grandes. Para asustar a la gente. Le encantaría. Pero claro. Depende de las limitaciones. ¿Sabéis del proyecto? Después tenemos. Una de las preguntas más directas. Que le han hecho. ¿Estará la bacteria cara? Y básicamente. Lo que ha dicho es. No puedo decir nada. Porque es spoiler. Bacteria cara en el 1. Nos podía matar. Entre comillas. En subnótico lóucero. No pasaba nada. Aunque la podías ver congelada. La bacteria. Tanto en trozos de hielo. Como en el Frozen Leviathan. Y Robin no le pasaba nada. Porque estaba vacunada. Pero parece ser. Que vuelve otra vez. La cosa esta. Porque se ha dicho. Que no quiere hacer spoiler. Quiere decir que. Muy probablemente. Vehículos. También habrá. Nuevos vehículos. Si os habéis fijado. El que llevaba la chica. Es más pequeño. Que el Seamoth. Y no estoy de coña. Esa nave rara. Ese submarino. Es más pequeño que el Seamoth. Y no estoy de coña. Dice que habrá submarinos de diferentes tamaños. Y. Cuando. Le han preguntado. Sobre mechas. O sea. Mech. Que hace referencia al Prawn. ¿No? Los trajes estos. Ha dicho que no quiere desvelar nada. No ha dicho ese spoiler. Desvelar. Eso quiere decir. Que a lo mejor. Tenemos por ahí. Más de uno. Sobre las bases. La construcción de bases. Era mucho mejor. Que en los anteriores. Subnautica. Y. Al parecer. Mencionó algo. De que las bases. Eran un equipo. Y las criaturas. Otro. ¿Os acordáis? Lo que estuvimos. Hablando en directos. Y en vídeos. Jo. Los bichos. No pueden romper las bases. Parece que han tomado nota. Parece que han tomado nota. Cuando dijimos eso. Algo me dice. Que las bases. Sí que van a poder ser destruidas. Por los bichos. Ojo. Personajes. Esto es importante. Sobre los personajes. De los anteriores. Subnautica. Se ha preguntado. Si reaparecerán. Y literalmente. Ha dicho. Que no puede decir nada. Ya que serían spoilers. Potenciales. De la historia. Del juego. Subnautica 2. Esto aún. Me da. Más. Veracidad. A lo que yo digo. De que en el teaser trailer. Lo que nos aparece. Son dos personajes. Que llevarán. Los de multijugador. No son. Los que. Serán de la historia. Propiamente dicha. Pero claro. Si dice. En los otros. Decía. Spoiler. No quiero desvelar nada. Pero en este he dicho. Spoiler. Potencial. O sea. Obviamente. Puede que aparezcan. Los personajes. De los anteriores. Y eso. A mí. Me da mucho hype. Se ha mencionado. Que en la línea de tiempo. De subnautica. Subnautica 2. Estará en algún momento. Después. De subnautica. Blue Zero. Que como ya sabemos. Tiene lugar. Dos años después. De los eventos. De subnautica original. También se menciona. Que la ubicación. De subnautica 2. En la línea de tiempo. Podría variar. Según. Como vaya. La early access. Aquí hay una cosa. Que muchos. Me van a decir. No te equivocas. Esto está dicho. Por obraxis. El. Como ya sabemos. Tiene lugar. Dos años después. De los eventos. De subnautica original. O sea. Yo. A mí me da igual. Pero es que lo he dicho él. Yo cuando hice. La línea temporal. De que estaba. Subnautica 1. Meses después. Pasaba Blue Zero. Pues ahora ya sabes. Que respecto. El 1. El 2. Pasa. Dos años después. Y como último detalle. En subnautica 2. Habrá. Muchos más. Easteres. Que en ningún otro subnautica. Habrá que esperar. Esperar durante este año. Para ver más cosas. Sobre subnautica 2. Eso es el final. Dijéramos. De la entrevista. Como os he dicho. La entrevista. La tenéis en la descripción. Y no hemos acabado. No hemos acabado. Ahora os tengo que enseñar. Fotos y cosas. Que. Las estoy moviendo aquí. Para. Enseñaroslas. Porque claro. Está muy bien. ¿No? Una cinemática. Pero nosotros queremos ver cosas in game. Queremos ver cosas dentro del juego. Primero. Hicieron una cosa muy graciosa. Que os lo estuve diciendo. Durante dos meses. Más o menos. Y es que pusieron. Cápsulas del tiempo. En. En lo que viene siendo. Subnautica. Subnautica 1. Con fotos. De subnautica. 2. Y tenemos. Bueno. Lo que parece ser. No sé cómo llamarlo. Pero es que es como un spike trap. Arco iris. Por llamarlo de alguna forma. Yo que sé. Yo veo como que tiene unos cuatro tentáculos. Pero parece. Una gelatina. No sé muy bien que es eso. Pero algo me dice que. El bioma. Obviamente es la zona segura. Pero no es tan segura si hay esa cosa. Luego tenemos. Esa misma criatura. Pero la tenemos vista. Desde el lado. Es que no sé si es una criatura. O a lo mejor es un huevo. En subnautica 1. Teníamos al pez monada. En subnautica lucero. Teníamos a los triops. Que son. El ojito ese que da vueltas. A lo mejor. Este bichito que veis aquí. Es el. El nuevo. La nueva mascota que tendremos. Y básicamente. Yo creo que son. Como el stage. ¿Sabéis? Está el huevo. El huevo crece. Y luego aparece. El. El bichito. Que el bichito. Es un poco. Raro. Es como que tiene pelo. Pero tiene ojos de caracol. No sé muy bien que es. ¿Vale? Yo ahí no me meto. Yo. Yo no he hecho el diseño del personaje. Yo ahí no me meto. Vale. Ahora una cosa que. Es lo que a mí más gracia me da. Os acordáis que os dije. Esta foto os la enseñé. ¿Vale? Algunos no la habéis visto. Otros sí. Esta es la primera foto que sacaron. En tiempo real del juego. Es como se va a ver el juego. Y claro. Aquí pues. Vemos un tiburón. Vemos el nuevo. ¿Cómo se llama? Submarino. Que como veis. Es como el Simoth. Pero solo la cabina. Es como muy pequeño. Y resulta que. En esta foto. En la entrevista que os digo. Hay una cosilla. ¿Vale? Esto. Voy a hacer zoom aquí. Y en pantalla. ¿Veis el cangrejo? O sea. Yo creo que se ve bastante bien el cangrejo. ¿No? Se le ve las patas. Se le ve los ojos. ¿Sabéis? Este es el que se levanta en el trailer. Y esto. Esto. Es. La primera imagen que se vio. De Subnautica 2. Que creo que fue casi en marzo. Marzo a abril. O sea. Hace mucho tiempo. Que en el teaser trailer. Aparezca el cangrejo este. Pues. No me parece. ¿Sabéis? Es como. Todo el mundo. Wow. Pero claro. Si. Ya has visto la entrevista. Y has visto que está aquí el cangrejo ese. Que se levanta. Es como. Ah. Porque. Recordemos que el otro. Es una cinemática. Y que este es como se ve. En tiempo real. Porque ahí está el bichito. Obviamente. Tenemos variantes del. 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 ¿Cómo se llama? De. El mirón. El nuevo mirón. Y después tenemos unos. Que son como una especie de. Flor. Tienen como cara de flor. No sé qué son. Y después tenemos estos. Que parecen una. Tienen ojos. Parecen flechas. Pero parecen cilindros. Parece que tiene una boca. Cilíndrica. No sé. Es una cosa muy rara. Y arriba tenemos. Como una especie de amarillo. Que se ve. Písela o se hago zoom. Pero bueno. Tenemos mucha variedad. Y ahora. Viene. El hype de verdad. El hype de verdad. Ten. Esta foto. Vale. Concretamente. Es la zona segura. Entonces. ¿Qué pasa? Tenemos varias fotos. Que no sabemos de dónde son. Y es de dónde he sacado estas fotos. Al final lo digo. Pero antes. Os quiero enseñar. Un nuevo vehículo. Y sí. No estoy de coña. Vamos a ver un vehículo. Que creo yo. Que va. Muy. Es un poco triste. Pero el Seaglide. A lo mejor no está. Y tenemos esto. Son una especie de guantes. Vale. Unos guantes. Que tienen el propulsor. En la mano. Y te impulsas con ellos. A modo Superman. O sea. Me parece super guay. La idea. Pero también hay un problema. Y no sé si os habéis fijado. Que las baterías. Hay una en cada mano. El Seaglide mínimo. Con una batería. Ya funcionaba. Pero esto. Parece que necesita dos baterías. Una en cada mano. Pero la idea de. No sé. De que el propulsor. Fueran. Son unos guantes. No sé. Está guay. No sé. No sé. ¿Qué opináis vosotros? A mí me parece. Muy buena idea. Es en plan. ¿Sabéis? Como todos son herramientas. Cosas con las manos. Pues. Ala. Guantes. Después vemos. Un pez. Como alargado. Luego le haremos. Un poco más de zoom. Y luego tenemos un pez. Que es ese que tiene un ojo. Y es redondo. Que ese. Más adelante. Os hablo de él. Porque. Es bastante. Extraño. Porque ese. Es uno de los pocos. Que ese es un hombre. Vale. Ahora hemos visto. Que eso también era. La zona segura. Obviamente. Pues ahora vamos a pasar a un sitio que parece Lillipad. Y yo creo que es la zona segura. Creo. Pero la zona segura la veo de lejos. Literalmente. Porque ese arco ahí a la derecha. Me dice que es eso. Y aquí tenemos el bichito este. El bichito este. Como veis. Tiene una versión normal. Que es cuando está nadando. Y una versión que si te acercas. Pues se abre. Que parece un spinner. Pues este bicho se llama Hammer. O Hammerhead. Creo que por su nombre. Ya creo que sabéis que va a hacer. Al menos. Para lo que yo veo. Es que se va a poner a dar vueltas. Y chocar contra ti. ¿Y por qué crees lo de dar vueltas? No sé. A lo mejor porque en cada aspa parece que tenga. Pequeños dientes para rasgar carne. No sé. Yo creo que. Sabéis. O sea. No sé si os estábéis fijando. Que tiene un borde. De sierra de dientes. En cada una de sus aletas. Por eso digo. Lo de ponerse a dar vueltas. Y darte un cabezazo. Porque si se llama Hammerhead. Es porque utiliza la cabeza. Digo yo. Lo que sí también he visto. Son estas plantas. Que parece que tienen. Una bolita amarilla. Y después. Otras que están vacías. Pero que tienen forma de estrella. No sé. Esa bolita amarilla. Parece un recurso. A ver. ¿Cómo sabes que es un recurso? En videojuegos. Cuando quieres hacer. Que el jugador vea. Que es un recurso. Y que no. Normalmente. Le cambias el contraste. Respecto al escenario. Para que te fijes en eso. Y en lo que más me fijo. Ahora mismo. Es. Obviamente. En los animales. Pero en esas dos bolitas amarillas. Es imposible. No sacar los ojos de ahí. El contraste. Es bastante grande. Vale. Hemos visto otra cosa. Y ahora vamos a ver. Tres cosas. La primera. Habéis visto la foto de los guantes propulsores. ¿No? Voy a ponerla otra vez. ¿Veis que hay una zona? Como debajo de ellos. Porque ellos están nadando hacia adelante. ¿Veis que debajo de ellos? Hay como una especie de. Cueva. No sé cómo llamarlo. Como que es una cueva. Pero que hay como agujeros. Pues bien. Hay una cosa. Y es esta foto de aquí. Como veis. Es la zona donde estábamos. En la otra foto. Porque veis la roca arriba. Pero estamos en esos agujeros. Estamos debajo. Y es muy bonito el sitio. Y estos peces. Y son muy bonitos también. Sí. Es verdad. Tienen dientes. Seguramente me muerdan. Etcétera. Pero son bonitos. No sé. Los veo como más. También es porque. El cambio de motor. Y seguramente porque. Los gráficos. Si se van a ver así. En tiempo real. Me va a volar la cabeza. Pero. Son muy bonitos. Aunque. Por algún motivo. Me da aires al acechante. No sé por qué. No sé. Y esto es lo que os quería decir. El escáner. Esto es el escáner. No en cinemática. Como hemos visto en el teaser trailer. Sino esto es el escáner. En tiempo real. Como veis. Es mucho más estilizado. Tenemos pantallas holográficas. Y cosas. Y no sé cómo funcionará. Porque claro. Antes Scania. Se abría una pantallita al lado. Y te salía. Si no recuerdo mal. Y te salía el porcentaje. Pero aquí no. Aquí. Me parece que no existe eso. Así que veremos cómo funciona este escáner. Más cosas. Ahora diréis. ¿Es que aún no se ha acabado? No, no. Aquí hay hype para rato. Tenemos. Un bioma llamado Tadpole. T-A-D-P-O-L-E. Tadpole. No suena un poco a este bioma. No sé. Un bioma calentito. En Below Zero. Con chimeneas que sacan vapor. Bueno, vapor ceniza más que otra cosa. Parece Thermal Spire, ¿verdad? Y después tenemos estos bichos que parecen cangrejos. No sé muy bien. No sé muy bien cómo llamarlos. Porque es que parecen cangrejos. Pero que parecen platillos volantes. Es decir, redondo y después el aro. O sea. Son muy diferentes al que hemos visto en el teaser trailer. Es como rarito. Aunque por como está el personaje mirando. Me da a entender que esos bichos van a atacar el vehículo. Si os fijáis. La posición de una de las patas. En plan. Voy a pegarle tremendo. Porque encima acaba en pincho la pata. Creo que acaba como en pincho. O sea. Está la pata. Y luego de la pata sale un poquito más. Como una especie de uña. O algo así. Y obviamente. Como os he dicho antes. El contraste aquí es muy importante. Y nos ponen los peces. Que por cierto. Este pez casi parece que está pegado en la imagen. Pero no. Es porque tiene un bordecito. No sé si lo veis. Pero tiene una membrana. Y todos tienen esa membrana. Es rarísimo. Y. Este pez es como muy raro. Tiene ocho ojos. Tiene ocho ojos. Es alargado. Me recuerda al. Ay. Al. Ay. Había un pez en Subnautica 1. Que también tenía un agujero dentro. Pero no era alargado. Era redondo. Y no. No. Refiero al Leviatán de Blucero. Ese no. Ese también es. Un agujero. Pero literal. Me refiero a los chiquititos. Y luego de recursos. Y que se nota un montón. Que narices es este cerebro en el suelo. Que es ese cerebro. No. No me digáis que es coral cerebral. Porque. Bueno. A lo mejor sí. A lo mejor el coral cerebral. De este. De este mapa. Es así. Es literalmente un cerebro. No sé. Eso parece que se puede recolectar. Para. Por lo que yo veo. Vale. Ahora vamos a ver. Otro más. Me dirás. Que no has acabado. No. No he acabado. Este me lo he guardado para el final. Porque se llama. The graveyard. O sea. El cementerio. A ver. No sé qué decir. De este bioma. Porque es. Para mí es hype. Todo lo que veo. En este bioma. Es como si estuviéramos debajo de. Lillipada Islands. Pero en vez de tener. Las flores aquellas. Que echaban esporas. Fuera todo lava. Calor. Y etc. O sea. Yo no sé. Tenemos los bichos estos. Que ya los hemos visto. En lo que viene siendo. La primera imagen. Y después hay otras cosas. Que hay como escondidas. Y que yo me he fijado. Y es por ejemplo. Aquí tenemos un tiburón. Pero es que. Aquí detrás. ¿Veis como una especie. De cruz blanca? ¿Sabéis a qué me recuerda? Esta crucecita blanca. ¿Sabéis? El. ¿Qué sería esto? Vaya. El. Ay. ¿Cómo se llama? Si habéis jugado Subnautica 1. Sabréis que hay. En. Los kelp. Hay un bicho. Que tiene como cuatro. Membranas. Que te hipnotizaban. No me acuerdo. Como se llama. Perdonad. Se me ha ido el nombre. Pues parece eso. Parece que vuelven. Lo que pasa es que. Obviamente con un diseño nuevo. Aquí tenemos uno. Aquí. Aquí abajo tenemos otro. Tenemos. Estos. Tiburones. Que son. Diferentes. Ahora que me fijo. Porque este. Es más. O a lo mejor es que este. Como lo tengo de frente. Se ve diferente. A este. No lo sé. Pero están muy guays. Y. De minerales. No veo ninguno. No veo ningún mineral. Estoy. Estoy. Intentando. Indagar. En algunos sitios. En plan. A ver si encuentro. Eso sí. Os voy a decir algo. Os vais a reír de mí. Seguro que en esta cueva. No sé. Es un. Una sensación. Estoy seguro que en esta cueva. Es donde tienes que encontrar el níquel. Es que lo veo venir. Es que. Lo veo venir. ¿Sabéis? Lo veo. Es que lo veo. Lo veo a distancia. Sé que aquí. Va a estar el níquel. Pero bueno. Es que me da mucha rabia el níquel. Porque. Es que no se veía. Es un náutica. Es un náutico. Yo el níquel. Soy incapaz de verlo. Se camufla con todo. Pero bueno. Y. Creo que ya estaría. Lo que sí tengo. Esto ya como extra. Es. El mirón. Este es el mirón. Nuevo. Vamos a decir. Que como veis. Es bastante diferente. A los demás. Es como que. Le ha crecido la cabeza. Y la cola. Se le ha quedado pequeñita. Eso sí. Las dos aletas. Con forma de luna. Y que el cuerpo. Sea con forma de luna. Me encanta. Y. El hammerhead. Que aquí. Sí que se puede ver bien. Los dientes. De. Que eso te va a serrar. Eh. Pero se nota un montón. Incluso. Da la sensación. De que si gira. Esta foto. Está como. Borrosa. De un lado. Vale. Pues ahora sí. Yo creo. Que no me dejo nada. Como mucho. Y lo último ya. Es. Eh. Esto que veis en pantalla. Que son los requisitos mínimos. Como hemos pasado de Unity. A un real. Obviamente. Va a consumir mucho más. Entonces. Eh. Ponen de mínimo. Un Windows 10. O. O. O más nuevo. Un Intel Core i5. Estoy hablando del mínimo. Un Core i5. O un Ryzen 5. Eh. 6 cores. 8 GB de RAM. Una GeForce GTX 1660. O una RX 5500 XT. DirectX versión 12. Conexión de banda ancha a internet. A ver. Si vas a jugar multijugado. Pues sí. Pues se lo vas a jugar tú solo. Pa' qué. Y 20 GB de espacio disponible. Recomendado. Windows 10. Un Intel Core i7. O un Ryzen 7700X. De 8 cores. 16 GB de RAM. Una GeForce RTX 2060. O una radio. Un RX 5600 XT. Y una DirectX versión 2. Bueno. El otro es igual. Esto es para que lo tengáis en cuenta. Porque hay varios de vosotros en Discord. Que me habéis preguntado. Oye. Pero si han cambiado de motor. Ahora. Lo va a tirar mi ordenador. No lo va a tirar. Pues aquí tenéis los requisitos. Los podéis encontrar en Steam. Porque ya lo podéis poner en vuestras listas de deseados. El juego. Y bueno. Ahora sí. Yo creo que ya no me dejó nada. Digo yo. O sea. Más info ya no tengo. Llevamos 40 minutos de vídeo. Yo creo que con todo esto. Es más que suficiente. Para aumentar el hype. Os podéis rever todo el vídeo si queréis. Por si queréis ver algo. En la descripción os dejaré todo. 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 Absolutamente todo. Lo que he utilizado para este vídeo. La entrevista de Anzomiya con Obraxis. La tenéis ahí. En Discord. Si vais a la página de Unknown Worlds. Creo que estaba abajo del todo. A ver. Dejadme mirar. Creo que estaba abajo del todo el Discord. En el Discord oficial de Uno Worlds. Lo tenéis. O en sus redes sociales. O en sus redes sociales. O en la página web. Así que ahí tenéis la información. Para uniros al Discord. En el Discord. Obviamente hay un montón de información. Hay gente debatiendo. Gente con mucho hype. Como vosotros. Y también os dejaré la URL. A donde están las imágenes. Porque resulta que. La wiki. Que ya sabéis que yo la wiki la uso un montón. Esta subnautica. Esta subnautica. O 0. Pues están haciendo un apartado totalmente nuevo. Para subnautica 2. Entonces. Ahí es donde estaban las imágenes. Que Obraxis decía. Cuidado que son spoiler. Pero para mí no son tanto spoiler. Porque con el hype que tenemos. Nada nos parece spoiler a estas alturas. Así que. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Agradezco. Que habéis estado durante estos. 43 minutos de vídeo. O menos. Depende como lo hayas editado. Y nada. En la descripción os dejo. Mi linktree. Con todas mis redes sociales. Hago directos en Twitch. Os lo recuerdo. Porque a veces hablamos de subnautica. Hablamos de cosas. Y Planet Crafter. El DLC. Lo estoy jugando allí. Pronto tendréis aquí. Los streamings resubidos. Que llevamos como. 8. 8 streamings. Jugando el DLC de Planet Crafter. Es una pasada. Y dicho esto. Nos vemos en la siguiente. Con más. Deu. O. 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 ¡Gracias!